Apple ha lanzado unos nuevos audífonos bajo la marca Beats y esta vez le toca los Beats Studio Buds Plus y en este vídeo te estaremos contando todo lo que ofrecen estos audífonos y si vale la pena o no el ahorro que puedes hacer en vez de comprar unos Airpods Pro así que comencemos bueno comencemos hablando del diseño de estos audífonos y como pueden ver son bastante diferentes empezando porque los Airpods Pro pues llegan en color blanco así que espero que te guste el blanco porque es la única opción de color mientras que entonces los Beats Studio Buds Plus vienen en este color transparente que a mí me gusta mucho como se ve se ve muy retro aunque también hay otras opciones en color como un negro y también un color como marfil para que tengas otras alternativas además de este excelente color transparente si hablamos del diseño de la cajita la de los Airpods Pro es más pequeña es mucho más baja y menos ancha que la de los Beats Studio Buds Plus y con entonces vamos ahora a abrir los audífonos en cuestión de la calidad de ese clic la de los Airpods Pro se siente mucho más premium se siente más de calidad aquí el plástico es un poco más liviano que la de los Airpods Pro pero entonces cuando vamos ahora directamente a los audífonos aquí vamos a encontrar varias diferencias lo primero que vas a notar es que los Beats Studio Buds Plus son mucho más pequeños que los Airpods Pro aquí también los Airpods Pro tienen el tallo para que entonces puedas hacer diferentes acciones en estos audífonos mientras que entonces los Beats Studio Buds Plus no tienen este diseño con el tallo ya que entonces tienen un botón en la parte superior donde entonces ahí estarías haciendo todas las acciones ya que empezamos a hablar de los botones hay una gran diferencia entre estos audífonos y es que aunque los Beats Studio Buds Plus puedes tocar este botón para pausar la música colgar una llamada contestar y activar el modo de transparencia y el de cancelación de ruido solamente los Airpods Pro 2 vas a entonces poder utilizar el tallo de los audífonos para entonces deslizarte sobre este para que entonces puedas controlar el volumen de lo que estés escuchando solo eso es la única diferencia entre estos audífonos con respecto a los botones ya que en ambos puedes tocar dos veces para ir hacia adelante una canción o tocar tres veces rápidamente para ir hacia atrás en una canción así que ese aspecto son bastante similares pasando a otro punto importante para muchas personas es qué tal es la calidad de audio entre estos audífonos bueno a la hora utilizar los Beats Studio Buds Plus diría que estos tienen un poco más bajo que los audífonos de Apple pero diría yo que en cuestión de calidad general prefiero los Airpods ahora bien yo no soy una persona súper fanática y que busca la especificidad de la calidad de audio súper extrema para mí hay otras cosas más importantes pero de forma general diría que los Airpods Pro 2 de Apple se escucha un poquito mejor y más balanceado que los Beats Studio Buds ahora bien si cambiamos el tema a la parte de la cancelación de ruido y la transparencia o el modo ambiental diría que los Airpods Pro 2 hacen un mejor trabajo a la hora del sistema ambiental digo esto ya que los Beats Studio Buds Plus cuando los tengo en el oído aún con el sistema de sonido ambiental siento todavía que hay algo dentro de mi oído que me está haciendo la sensación cuando tienes algo dentro del oído algo que los Airpods Pro 2 de Apple no permiten hacer ya que se siente como realmente no tuviese nada dentro del oído si hablamos entonces sobre la cancelación de ruido diría que estos audífonos son bastante similares en cuántos ruidos son capaces de cancelar ahora bien lo único que diría yo es que el sistema de activar el modo de cancelación de ruido o el sonido ambiental es un poco más intuisivo diría yo más molestoso porque los Beats Studio Buds Plus tienes que dejar el dedo apretado en el audífono cuando lo tienes dentro del oído tienes que apretarte así hacia adentro y siento que eso es lo que estoy haciendo en metiéndome el audífono más dentro del oído mientras que entonces los Airpods Pro 2 simplemente me lo coloco aquí y dejo el dedo apretado sobre el tallo y eso nada más es suficiente para activar el modo de cancelación de ruido o el sonido ambiental pero cabe la pena recalcar que estos Beats Studio Buds Plus son 1.5 mejor a la hora de cancelar ruido comparado con el modelo anterior y también tienen un sonido ambiental dos veces mejor que el pasado modelo así que en ese sentido estos audífonos de Apple de la marca Beats superan un poco más al modelo anterior pasemos ahora a probar qué tan buenos son los micrófonos de estos Beats Studio Buds Plus ya que la compañía asegura que son tres veces mejor que el modelo anterior pero aquí estás escuchando el audio siendo grabado directamente desde los audífonos para que lo puedas comparar ahora con los Airpods Pro 2 aquí entonces estoy probando la capacidad de los micrófonos de los Airpods Pro 2 ustedes me dirán cuál se escucha mejor estos audífonos de Apple o los Beats Studio Buds Plus si hablamos de funciones extra diría yo que los Beats Studio Buds Plus ganan ya que específicamente si eres una persona que utiliza Android vas a tener un poco de mayor personalización y opciones ya que aunque puedes utilizar unos Airpods Pro por ejemplo un teléfono con Android la idea de que entonces en Android tienes acceso a esta aplicación de Beats en la cual entonces puedes activar el modo ambiental o el modo de cancelación de ruido puedes ver la batería con mucha más verdad detalle detalle comparado como si utilizan los Airpods Pro 2 en un teléfono con Android puedes cambiar el nombre explorar otras funciones personalizar lo que pasa cuando dejas los botones apretados en estos audífonos y también entonces la parte del micrófono para que puedas tener más control sobre cómo es que funcionan tus audífonos algo que desafortunadamente no puedes hacer si entonces utilizas unos Airpods en un equipo con Android algo súper excelente específicamente en Android es que entonces también tiene la función de que se puedan sincronizar rápidamente a tu equipo con Android y se vinculen entonces con tu cuenta de Google para que puedas cambiar entre tu teléfono con Android y si tienes una computadora Chromebook se pueda cambiar la fuente de audio rápidamente así como también puedes hacer en Apple si entonces utilizas estos audífonos con tu iPhone y también lo utilizas con tu iPad o con tu computadora incluso también los equipos con Android se van a poder beneficiar del sistema de poder encontrar estos audífonos que Google ya está desarrollando al igual como ya funciona en los equipos de Apple para que los puedas buscar con mucha más facilidad y obviamente cuando entonces utilizas estos audífonos con un iPhone o con iPad se van a poder sincronizar rápidamente a tu dispositivo y también entonces estarán disponibles automáticamente en todos tus equipos y entonces también el beneficio de poder encontrarlos si se te pierden si hablamos de la batería la cajita más grande de los bisturíos voz plus le da un factor vela en ventaja comparado con los Airpods pro 2 ya que entonces estos se pueden utilizar hasta 36 horas cuando cuentas la batería de la cajita aunque cabe apenas recalcar que eso sería sin la cancelación de ruido o el modo ambiental si utilizan los audífonos solamente pero sin la cancelación de ruido vas a tener nueve horas de uso pero con la cancelación de ruido o el sonido ambiental pues entonces se reduce a 6 horas de uso y entonces pues obviamente un poquito menos de batería cuando entonces cuentan la cajita de los audífonos esto sería un poquito similar a lo que ofrece Apple con los Airpods pro 2 ya que se pueden utilizar hasta 6 horas con la cancelación de ruido y entonces hasta 30 horas de uso aún incluyendo la parte de la cancelación de ruido cuando cuentan la batería de la cajita de estos audífonos algo que entonces los bisturíos voz plus solamente cuenta hasta 24 horas cuando entonces consideras que se utilizan estos audífonos con la cancelación de ruido o el sonido ambiental no obstante ambos audífonos si tienen la tecnología de carga rápida para que con tan solo 5 minutos tengas una hora de uso y un beneficio en mi opinión de los bisturíos voz plus es que tienen un puerto USB tipo C mientras que si tienes unos Airpods pro 2 pues vas a tener que utilizar el puerto de iPhone el puerto Lightning así que si tienes un equipo con Android pues seguramente ya tienes un cargador para tus audífonos pero los Airpods pro 2 tienen otro truco bien importante y es que entonces tienen el sistema de carga inalámbrica algo que los bisturíos voz plus no tienen para finalizar hablemos entonces ahora del precio de estos audífonos estos bisturíos voz plus comienzan en 170 dólares y entonces los Airpods pro 2 comienzan unos 250 dólares obviamente una gran diferencia prácticamente de 80 dólares cuando comparamos estos audífonos pero la realidad del caso es que constantemente múltiples tiendas colocan estos audífonos a un descuento de 200 dólares por ejemplo en Amazon y en otros lugares así que aún incluyendo eso 80 dólares de diferencia o quizás 30 dólares de diferencias cuál entonces vale la pena comprar en mi opinión si logras encontrar un especial de los Airpods pro 2 en 200 dólares estos audífonos son superior prácticamente en todos los aspectos como el sonido ambiental la comodidad y el hecho de que entonces también puedes controlar el volumen directamente desde los audífonos algo que para mí es sumamente importante ahora bien por otra parte estos audífonos por 170 dólares son sin duda alguna una excelente alternativa ya que tienen una batería bastante grande tiene un diseño bastante pequeño si es lo que prefieres a la hora de utilizar unos audífonos también viene en este color bastante llamativo eso puede ser otro factor pero diría yo que si tienes un equipo con android esta puede ser una mejor alternativa por la parte del puerto de carga y también por la aplicación que puedes tener directamente en tu equipo con android algo que entonces con los Airpods no vas a tener este acceso y también entonces vas a tener que depender de constantemente utilizar el puerto de apple algo que quizás no tienes si no tienes si eres una persona que solamente tiene un equipo con android para finalizar ambos equipos son bastante buenos ofrecen muy buena batería pero si logras encontrar estos el post productos en especial llévatelos por 30 dólares más vas a tener una mejor experiencia pero si en tu país o en tu región no logras encontrarlos en especial estos audífonos por 170 dólares son excelentes ya que ofrecen cancelación de ruido un sistema bastante bueno de sonido ambiental y una duración de batería bastante buena así que aquí hasta aquí hemos llegado con esta comparativa entre estos audífonos déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál te gustó más cuál te piensas comprar y si este color te gustó o no y ahora que hemos llegado al final gracias por ver si te gustó este vídeo suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo